La verdad que en ese momento no entendía nada porque no sabía ni quién era. La única que se dio cuenta fue mi mujer que estaba en la parte sentada atrás del auto mío. Me dijo, cuidado. Y cuando me dijo, cuidado, yo estaba hablando con el nene que estaba sentado atrás. Y cuando me di vuelta, este muchacho lo veo por la ventanilla todo ensangrentado y remontó la pistola casi en mi cabeza. Y bueno, ahí la reacción mía fue bajarme y sacarlo del medio de mi familia y mi hermano y mi familia, la familia de mi hermano que estaba del otro lado del portón. ¿Cómo lo hiciste? Nada, lo primero que agarré fue la pistola, que la bajé para abajo y ahí fue donde dispara el primer disparo y me pega en la rodilla. Y otros tres balazos hubo también. Y sí, después efectuó tres disparos más. El último fue cuando caímos en el suelo los dos. ¿Cayeron los dos disputándose el arma y seguían forcejeando? Sí, sí, sí. Se ve que todavía tenía fuerza. Porque terminamos los dos en el medio de la calle forcejeando y yo no soltaba en ningún momento la pistola. Él tenía el gatillo, pero yo tenía el caño de la pistola. Lo desarmé y bueno, ahí fue a donde me reincorporo enseguida y mi hermano, que estaba shockeado, fuera de sí también. No entendía nada, yo estaba todo ensangrentado porque habíamos forcejeado, tenía la remera llena de sangre, la ropa llena de sangre. Y le dije, llamá a la policía y llamá a una ambulancia porque me pegó un tiro. ¿Cómo es tu estado de salud ahora? Porque, a ver, vemos por un lado que tenés una herida superficial. Estás acá en la muñeca, pero después vemos también en la rodilla que tenés un orificio de entrada y de salida. Sí, sí, en la rodilla lo único que tengo es un orificio de entrada del plomo y la salida, lo único que rompió fue la carne y la grasa de la carne. Después no tengo, no me tocó el hueso, no me tocó músculo, no me tocó arteria, no me tocó nada. Ah, lo único que me pasa por la cabeza es que mi hija se recupere rápido y se olvide de todo y pueda sacar esa mala imagen de la cabeza.